Vamos a hacer el siguiente problema de ondas estacionarias. Dice que se aplica una tensión de 64 N a una cuerda de 2 m de longitud y 20 g de masa. Fija por sus dos extremos y se calcula la velocidad de propagación de las ondas transversales en la cuerda, la frecuencia fundamental de vibración de la cuerda y la tensión que habría que aplicar sobre ella para que su frecuencia fundamental se duplicara. Estamos en el caso de ondas estacionarias generadas en cuerdas vibrantes. Bien, que están atadas por ambos extremos. Y me está diciendo que se aplica una tensión de 64 N a una cuerda de una longitud de 2 m y cuya masa de la cuerda es de 20 g. Bien, la velocidad de propagación nosotros sabemos que es igual, en este caso, a raíz cuadrada de la tensión aplicada a partir de la densidad lineal. Bien, ¿cuál es la tensión? La tensión me la están diciendo que son 64 N. Y la densidad lineal, esto quiere decir los gramos que hay por unidad de longitud. Es decir, ¿cuántos gramos hay? 20 g. ¿Por qué longitud? Por 2. Bueno, he puesto 20, pero hay que pasarlo a kilogramos, es decir, será 0,020. ¿De acuerdo? Luego de esto tenemos una velocidad de propagación de 80 m por segundo. Bien, ese sería el primer apartado. Segundo apartado, la frecuencia fundamental de vibración de la cuerda. Nosotros sabemos, en este caso, que la frecuencia fundamental es igual, la frecuencia, voy a poner aquí, fundamental, es igual a la velocidad de propagación partido de dos veces la longitud. Bien. Es decir, velocidad de propagación, que es 80 m por segundo partido de dos, y la longitud, que son dos metros. Es decir, 80 partido de cuatro, 20 hercios. Esa sería la frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Ahora vamos al tercer apartado. Bueno, y vamos con el tercer apartado, que dice la tensión que habría que aplicar sobre ella para que su frecuencia fundamental se duplicara. Es decir, ahí me están diciendo que la nueva frecuencia fundamental, le voy a poner prima, es igual a dos veces la frecuencia fundamental que tenía. Es decir, 2 por 20, por lo tanto, 40 hercios. Bien, esta nueva frecuencia fundamental me va a generar una nueva velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Que será igual, yo despejo de aquí la velocidad de propagación, esto pasa multiplicando, es decir, 2 por L por la frecuencia fundamental nueva. Bien, le voy a poner prima a todo lo nuevo. Esto será igual a 2 por 2 y por la nueva frecuencia fundamental que hemos dicho, 40. Luego, 2 por 2, 4, 4 por 40, 160 metros. Voy a borrar. 160 metros por segundo. Esa es la nueva velocidad de propagación. Y esta nueva velocidad de propagación, pues, me va a generar una nueva tensión. Yo sé que la nueva velocidad de propagación va a ser raíz cuadrada de la nueva tensión partido de la densidad lineal. ¿De acuerdo? Es decir, elevo al cuadrado para quitarme esa raíz. Bien, esta raíz se elimina con este cuadrado. Y me despejo la tensión nueva. Que será velocidad de propagación nueva al cuadrado por la densidad lineal. Voy a ponerlo aquí. Será la nueva tensión. Será 160 al cuadrado, que es la velocidad de propagación nueva. Por la densidad lineal, que hemos dicho que es 0,02 partido por 2. Esto, tenemos una tensión aplicada de 256 newton. Y ese sería el resultado de la nueva tensión, al variar la frecuencia fundamental. Si quieren ver más ejercicios resueltos de física, se dirigen a la página web de comoseresuelvelafísica.com Y si quieren ver más ejercicios de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve.